La red de salud, puntualmente de la posta de salud de Francisco Bolognesi, reinicia una campaña. Más de mil niños no habrían cumplido la fecha con su calendario de vacunación a nivel de la región. Así lo reveló el encargado de la red de salud, Francisco Bolognesi, del distrito de Caima, tras señalar que la mayoría no fue inmunizado por irresponsabilidad de sus propios padres. La vacunación es por dosis, primera, segunda, tercera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se quedan en la segunda y no cubren, no logran completar sus dosis completas. Entonces, el niño no estaría protegido y estaría expuesto a las enfermedades. El Caleno explicó que pese a sus muchos esfuerzos, la mayoría de progenitores optaría por no vacunar a sus hijos por desidia. En esta posta, hay tres consultorios y solo dos tendrían demanda. Entonces, nosotros, como ven, nos esforzamos, hacemos gastos logísticos. O sea, aquí hay vacunas, hay jeringas, hay todo. Pero, ¿qué pasa? Los padres no están respondiendo a estas expectativas. De repente, bueno, dirán, pues bueno, como me vienen a mi casa, como me van a vacunar en mi casa, entonces mejor no voy. Ante esta realidad, anunciaron que realizarán una intensiva campaña de vacunación dirigida a los menores de cinco años en sus propios domicilios. Los médicos y enfermeras saldrán el fin de semana en busca de los menores.